Si eres nuevo en el canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video. ¡Córrela! Saludos gente como estamos yo soy Locus y aquí estamos haciendo un nuevo video donde estamos jugando con Tomb Raider, ¿no? Quieren jugar a Krav, bueno seguimos con la misión, buena misión, tratar de ver como salir de aquí para tratar de llegar a Sam. ¿Qué se llama Sam? Ahorita le metí más gráfica, le pude dar el máximo y como pueden ver el efecto del pelo, ¿no? De Tomb Raider. Digo, de Lara, de Lara Krav. Hace bien hermoso y con un chingo de recursos, pana y perro. Justo cuando creía que nada podía empeorar en esta isla, ¿qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta y los sonidos que emitían no parecían humanos. Mierda Lara, escúchate, estás hablando igual que tu padre. Parecen los restos de una civilización perdida. Vale, ahora sí que estoy hablando con mi padre. Ahora sí estoy hablando con mi padre. Y lo que me dice, si han matado a esos hombres y algo me dice que también podrían matarme a mí. Pero ahora no puedo pensar en eso. Sam corre peligro y tengo que ayudarla. Ok. Nuevo rango curtida. Es lo que es un nuevo rango de habilidad. Ahora puede usar un subviolet en combate a huevo. A ver si puedo llegar a los pinche chingadasos, weiss. Tenemos 300. Ok. Debemos de mejorar. Esto ya lo mejore. Ya se mejoró al 100%. Vamos a mejorar. Yo creo que la escopeta es una buena opción. Pide mucho. ¿Esto qué es? Rápido entre disparos. Que momento de la cadencia de tiro. Eh... Frontal... Mejora la estabilidad y disminuye el retroceso. Yo creo que... Vamos a terminar mejor de... ¿Ese lo arreglamos? Ya está. ¿La pistola? La pistola le falta. Aquí está. Yo creo que vamos a dar la pistola. Cinco de diario. Ok. Pues bueno. Encuentro una forma de llegar a la base de los solarios. Ok. Vamos a llegar allá. Obviamente hay muchas cosas que hacer. Pero eso lo vamos a estar haciendo yo creo que fuera de... De esto de los streams. Para aquellos que quieran ver los streams. Vamos a estar haciéndolos... Un poco seguidos acá en el... En... En Twitch. Si quieren ver. Con streams un poco de relleno se podría decir. Y él allá va. Ok. Tengo aguante. Si no dices nada no se van a enterar. Ok. ¿Es verdad que han cogido a mujeres en la batida? Sí. Matías ha escogido a una para la prueba. Igual es la elegida. Puede que en fin nos vayamos de aquí. No te emociones. Nadie se dio cuenta. No te pasa lo mismo. Queman a una pobre chica y todo vuelve a la normalidad. Madres. Tío. Estoy harto de este maldito sitio. Me quiero largar. Hermano es lo que queremos todos. Pero no va a ser así jamás. Las tormentas nos lo impiden. Pero Isi... Que no. ¿Quieres salir de aquí? Ahí tienes un barranco. Salta. Ahora déjame beberme esta botella tranquilo. Tristate viejo. De vuelta para allá. Eso. De la cabeza perro. Oh shit. Casi me mata. Ahí está. Me lo chingué. Cabrón. Lo bueno que Lara es a prueba de bala. Ay. ¿Qué? Aquí tenemos un GPS. Ay. No hombre. Para nada hace ruido esa madre. Nada de ruido, cara. Nada. Dios, ha faltado poco. ¿Estás ahí? Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha. Voy a ir a por ti. Voy a sacarte de ahí. Por favor. Ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. ¡Eh! ¡Ha cogido a nadie! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ayúdame! ¡Dejad la paz, cabrones! ¡Dejad la paz! ¿Qué plan es? Vamos, vamos, vamos. Sí podemos rescatar a la viejón. ¡Ay, güey! ¡Auch! ¡Eh, agárrate! Creo que era antes de hacer eso. ¡Dé, güey! ¿Dónde vas? Tres piezas de escopeta encontradas. ¡Uy, no! Habrá que buscar de la pinche escopeta esta. Aquí no hay nada más. ¡No! Es así, güey. No los veo a esos güeyes, pero llevo a no ver por aquí. ¿Eh? A la verga la cabeza, no chingues. Bueno, nos vamos directamente por allá. ¿Cuál es así? No puedo verte. Tengo que cruzar. ¡Verga! No sé si puedas, larga. ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! no mames valió, verga uff uy, wey mamás uy creo que lo podemos lograr estamos logrando bien estamos llegando al punto chale, se rompió ouch ay mamá que dolor, cabrón me queda ahí un buen rato, me cae vamos a pichelar como aguanto los chingadasas no, ya madre mía, weyly busca un botiquín botiquín, ok vamos a buscarlo, estamos bien porteados verga el copter, para que esté el botiquín ahí como ministros a bordo como duele esposo, vive porque duele está bien, está bien, tiene, tiene eita, bañar en serio, wey oh, que asco como huele como huele o como duele ah mamás, infección no, hombre, aquí viene el COVID, carnal ¿dónde está el tío? no sé de qué me estás hablando por favor no mientas por favor yo me estoy matando mal pedo uuuh, que dolor pobre vato venga, se acabó la fiesta volved a vuestro apuesto ¿qué davis se está pasando ahí dentro? al somalí se le ha ido de las manos ¿otra vez? ah, al rastro del viejo ¡ayudadme! ¡ah, ah, 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 ah ala, a ver, ¿cómo aguanta ese wey? no, que pendejo ahí está ¿qué es vato, wey? la huevo me quiere en chingar aún no tengo la de fuego, eh de fusil encontradas ok aquí está el helicóptero ah, ah, ah ah ¡ah, ah, ah! A huevo Tengo armas chéveres Que fuerza Las de Lara Uy no Ahí está ¿Antibióticos? No mames, acaban los antibióticos Creo que aquí saco Los flechas de fuego, ¿no? Lo siento Ah, era el otro piloto Me echaron A huevo Ay, a huevo Va a aplicar la de Rambo Venga tu madre A la perra Qué dolor, cabrón Es que lo peor es que yo siento ese dolor Porque ya lo he experimentado Oh, güey, qué horrible Ya estamos hasta loca Bueno, pues que si no la cierra Pues le puede hacer un problema muy grave Dijo Oh, mira Me puede hacer un Unas flechas de fuego Logro Logro desbloqueado Creo que el mechón lo pone en el arco, ¿no? No mames Creo que hay que llegar allá arriba ¿Rod, me recibes? ¿Rod? Clara, ¿estás bien? Estoy bien Pues no parece que no estás Estoy bien No mames, aplicado de Rambo, hijo Yo todavía estoy descendiendo ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¡No es la inclusa! ¡Ahí! Vale Vale Ver Ver No A la madre De paso si son buenos Para buscarlos y matarnos ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! Al haber, ¿qué? Es que me matan Ok ¿Qué? ¿Qué? Ok, ¿dónde estás tú, cabrón? Dime, ¿qué son todos a la verga esos chabones? Esto creo que ya está, no, mira, la hueá da más. El beneficio más usual es subir el 100% de supervivencia, ya que nos da más recursos. Ok, vamos bien. Vamos a agregar más cositas por aquí. Tres piezas de escopeta encontradas, vamos por acá. Podemos encontrar nadie más, aparte de ratas, aparte de ratas, a la verga, las pinches ratas. Ah, que la verga. No, 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 no. ¡Socorro! ¡No, no, no, no! ¡Estoy en su lado! ¡No, no, no! ¡Como queda! A la verga. ¿No me disparo, qué? Ah. Ahí está. Vaya, cuántos recursos. Poquitos me dan, pero bueno, algo salgo. A la verga, me dan un chingo de recursos. Eso es bueno. Mira. Guau. Guau. Si lo valió mucho la pena eso. Bueno, íbamos por acá. Otro sacrificio. Por dios. Pero, ¿qué hacen esto? No sé. Tal vez por diversión, devosión. Les encanta esto porque es divertido. Creo que es por acá. Pero no es que sacan tanta locura como están. Se me hace que no era por aquí. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Encontradas. No, pero por qué te agarras, loca. Bien. Vamos bien, bien, bien. A la verga. Qué pedo. Íbamos bien? Sí, sí, íbamos bien. ¿O no? Ay, me está quemando. Ahora vamos a mejorar. Ya. Ya la fiesta la queda al full, ¿no? Sí, ya está full. ¿Cuánto me quedan? Doscientos. Bueno, hay que ahorrar más. A ver, pues. Ok. Ok. Ok, ok. ¿Pero qué hay que hacer o qué? Ah, ok. Mmm. Chíñale, güey. Se me saque la cabeza. Ah, es que fue para bajarlo, güey. Ah, es que fue para bajarlo, güey. Ok. Ok, hay que subir más. Hmm. Entonces, uno es para bajarlo tantito, nada más. Tengo un chingo que no hace esto. Ok. Necesito otro para bajarlo tantito más. Necesito bajarlo tantito más. Que la burger. Es que le pasa que si le echo otro más, se va a bajar bien rápido. ¿Ves? Entonces, haces esto. de... O sea, que es el torero más pensado... Ah, Pirro. Su madre está en... Loquillo. También celebran ceremonias aquí. ¿Qué encontraste? Uy, wey, tesoros La tumba Completada Ya vamos entonces aquí Ya me acordé Son campamentos Lugares secretos Donde puedes agarrar Cositas como esas Y completar la campaña O sea, completas los objetos Ahí, ¿cómo ves? Por aquí arriba Esas cosas las vamos a estar buscando Si no, simplemente lo dejo hacer vivo Yo ya me la pasé muchas veces En este juego Encontrar todas las cosas Entonces creo que no vale la pena hacer eso Simplemente es acabar la campaña Y el 2 Ahí sí, para que vean Si vamos a estar Tratando de acabar la campaña En 100% Con todos los objetos Relacionables El 3 Espero comprarlo después Para darle, ¿no? Pues bueno gente Aquí vamos a dejar el video Se está poniendo muy bueno Tomb Raider Como digo, es un juegazo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video